Bueno, seguimos. No, esa no. No la encontró. No la encontró. No, no hay. El agua, allá está. Es que agua está ahí. ¿Por qué tengo un corazón? Mi mami me está de mal. ¿Y quién lo vas grabando? Sí, vos. Ah, saco. Bien, dije ahí, vos. ¿A dónde vendemos? ¿A qué? Ojalá haya. Ay, me duele caminar para abajo. Vamos a echar unos ricos chocos. Hola. Nos los encontramos. Es grande cara, la de ustedes. Bien. Quiero ver. Yo me pareció una muchacha feliz roja. La de esa es. ¿Quiero ver? Ah, aquí no me pareció. ¿Ya la encontraron? ¿Ah? ¿Quiero ver? No, pero en YouTube. Ah, sí. Que estamos todos los problemas. En YouTube es. Siento que panda caminó. ¿En Facebook no, hijo? En YouTube es. Ah, aquí ven los chocos. Sí, ponle para ahí. Ya. Bueno, ahí. Ya venimos por los chocos, mami. Buenas, buenas. De nos uno, cada uno. Podemos retarguarlo como más rápido. Podemos así. No, me atragantaron. Vamos a estar con el sitio. Vamos a estar con el sitio. ¿A qué ande? Cinco, papá. Vamos a estar con el sitio. Le voy a pagar cinco, después me da el otro. Porque con solo cuatro andamos. ¿Y el otro? ¿Hala? No. No, el otro después me lo da. Ah. Ya se lo dejo apoyado. Porque con solo cuatro andamos. Y aquí lo vamos a comer. Tranquila. ¿Puedes ver? ¿De verdad? Sí. Ah, vaya. ¿Pero nos sentemos aquí o qué? Ya, vamos. Pues sí, yo, pero. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Ah, para la luz. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Van de champú puza? Uh-huh. ¿Viene mi tía? ¿Es tía tuya? Hermana de mi mamá, ¿eh? Ah, de verdad. Uh-huh. ¿Qué? No lo sabía. Es que era rita la canción. Nosotros que sabíamos de estudiar siempre el bachillerato. Uh-huh. ¿Cuál había agarrado? ¿Has tratado? No lo sabía. ¿Has tratado? ¿Has tratado? No lo sabía. ¿Has tratado? Sí, pero...? ¿Has tratado? ¿Has tratado? Me dio vuelta, sí. Yo compraba solo, me comía el chocolate, los demás lo botaban, todos los guineos lo botaban. ¿Quieres ir a comprarlo? No, ahí va. ¿Utro si yo vio ya? No creo. Mira. Me suena a brindar los ojos arco. Unas sombritas que ganan. ¿Dónde viene? Como de que rato salieron y ya están. Van haciendo estaciones. Así es cuando ando, cuando están en ciudad. Oye, ese, están seis ambos. ¿Dónde está el escalón? ¿Dónde está el escalón? Pues. Claro, está lejísimo. Pero estoy aquí nomás. No es del propio escalón, es que creo que hay aquí cerca. ¿De dónde van a salir a jugar? ¿De la escuela viva? Pero no me uniforme. Ni mochila. En física le tocaba, me imagino. No. No. Con uniforme andaba en la mañana. Pues te digo que quizás de aquí cerca. No es del plan del guineo, creo que le llamo. Sí, es del guineo. Me da miedo porque, en esas tiradas hasta uno no lo puede joder. Bueno, pero. No es del pan. No, yo. No es del pan. No es del pan. No es del pan. No. No es del pan. Ayer busqué allá, choco no había, ya había terminado. ¿Por qué le llamarán choco banano? Choco y banano. Todo Julio, mano. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas manguñas? ¿Qué pasa? Para eso, tío. ¿Puedo trabajar de mango? Ah, esa es una tienda. Mira, señora. Aquí vamos a dejarle ayuda. No. No, no. Buenas la tienda. Buenas la tienda, tío. Bueno. Ay, se me movió el teléfono. El suyo. Cabal. Yo tengo lecanas guayas para chiles. ¿Qué te llamas? No, ya no me cansa el níquel. A lo mejor que te prendas de asamónica. Nada más que vienen paletas. Con chiles, todos los caberes. ¿Ya viene? ¿Solo preparada? ¿Adecuada para goma viene? Pero quizás no le sale igual que la otra, ¿verdad? bueno porque más diferente bueno será porque a la hora de comerse el estilo de hecha las cosas y esta ya le traigo ya viene un poquito más adquisición ya viene con todos los power con todos los power rangers y viene y las habilidades de paz ya pasaron a media hora pero me gusta porque él es bien atento o sea no se tarda mucho y me atrapaba la lengua no desde el día de los 40 minutos ah pero ahorita no hay más ah 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 aunque desde el auto está bien vosotros de utlas para acá cobran 3 un buen muchacho de aquí me llevó por 2 dólares pero si hago , aquí ningún hijo de madre le llevó uno por dos dólares Tiene que quién era la mire Digo, no te voy. Bueno, mujer. Por eso se la llevo así. No es por qué? Eso sí lo llevaba tarde. Un señor era. Era mejor todavía. Chubar, la llevó. Chubar, mato. Este... ¿Qué? Tiene que tener más chocolate. ¿Qué? ¿Me regalan el otro choco o seño? Choco o seño. Choco o seño. ¿Seño y chocas? No. Malidad. Malidad. ¿Y las mega galletas que valen? Ya no quieren. Cuando como fue salido siento que la lengua es en el trago. Llegaron una de las paletas esas que he hecho pues la vamos a probar. Ahorita le vamos a decir si sabe o no sabe como es baneada. Mal. Si no hay que ir a cortar bandos. Siempre si te sobran las patitas te quedan guinando. ¿No? No voy a dar probar esta. Esta es. Fresca. Pero yo creo que en contrabajo. Porque yo. Trae el gorro de la sopa. Toma. ¿Ve? Que bello. Se lo dio por mí. Gracias. Ñejowa... Ah, va. ¿Dodатели? ¿aa? Péle. Pélela… Pélela. Que raro como. 가지고 el plazo a la bolsa. Al revés. Ajá. Y allí está el contra. hola. Hola… Ay, si por que ven, ni ven. Bien raro, verdad. Entonces jecia. Por causa de quedarse fuera. Por fuera. el palo, lo trae en contra, ay yo la rompí al revés son buenas, pero nadie me la busca, quien ya sabe, es que el detalle es que no tienen el nombre, ajá, pero si tiene buen sabor, muchas gracias abajo, vamos calzoni, vale, no te queres, tiene sabor con asidita, asidita, o la fresa quiere probar el café, me da daño el helado, ya lo comió todo, ya comió el chocobanano regálame un plazo de te quiero probar la que mando la fititutuaria, como es? a michela usa lo picano tiene sabor, igual que la del vasito ¿De qué? ¿De qué? ¿De la...? ¿De mi probar tíela por tíela? ¿Verdad que tíate? Sí tiene sabor ¿Pégale? Mírame si... Sin pena Si mire... Ya come el chocobanano Igual Sí tiene sabor Bueno gente Nos pasamos ¿Cuánto ya? Cai 15 Mira, bueno vamos a probar Tomate, voy a ver este Me lo cuidamos ¿Dónde estamos? Recuerda una cosa... Como estaba viéndolo ahí ¿Quién me había idea del tiempo? Ajá Te entretene el chocobanano Boba Recuerda una cosa muy importante Amar a Dios sobre todas las cosas ¿Cómo? Se me buggeó la mente No olviden de una cosa muy importante Amar a Dios sobre todas las cosas Ponerlo siempre en primer lugar Disfrutemos y compartamos sus bendiciones Y hagan bien Y no miren aquí Adiós